¡Lindia! ¡Lindia! Sin miedo, los manuscritos van volviendo bien Las calles se confunden con el cerón Y nos hacemos a veces sobrevolando el sueño Sin miedo, si quieres las estrellas por el cielo Con sueños imposibles invitaremos Si somos como niños, sin miedo a la locura Sin miedo a ser feliz, sin miedo a ser que la suerte está contigo Y jugando con los ojos de estar mirando este camino Así cual cada paso lo mejor de los niños Mejor vivir sin miedo Sin miedo, por eso no se caer y tiempo en el suelo Y si andamos bien las hierbas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo Las manos se nos llengan de deseos Que no son imposibles y están lejos Si somos como niños, sin miedo a la locura Sin miedo a ser feliz, sin miedo a ser que la suerte está contigo Y jugando con los ojos de estar mirando este camino Y haciendo cada paso lo mejor de los niños Mejor vivir sin miedo, mejor vivir sin miedo Los manos se nos va volviendo bueno Si quieres las estrellas por el cielo Sin miedo a la locura, sin miedo a ser feliz, sin miedo Yo hoy sin miedo, he sido contigo Mi reto desconocido, el camino que quiero Con los ojos de estar mirando este camino Agradecimiento de tenerte Si te sabes lo que brinda Este amor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no Con los ojos de estar mirando este camino Oye yo porque mi salió Vamos a vivir sin miedo Oye yo porque mi salió Y este amor se va, se va, se va, se va Si te sabes lo que quiero, especial a la gente está contigo Gracias por ver suerte, sea venido a este camino Se va, se va, se va Se va, se va